A ti que eres serie 4, vallaguanense de pura cepa y que vives aún acá, ¿te has dado cuenta de los beneficios que te traerá la construcción del Santuario Santo Cristo de los Milagros? Entérate, este año inauguraremos esta majestuosa obra y necesitamos que te sumes. Mucha gente de todos los lugares nos visitará. ¿Qué estás dispuesto a ofrecerle? ¿Un lambí o un frío frío del Iquito? ¿Un dulce de leche de Doña Andrea? ¿Una empanada de yuca de Don Mico? ¿Un queso de Don Elías? Dime tú, pues aún lo desconozco. ¿Una deliciosa carne de Don Fidias o de Santa Cruz? ¿O simplemente esperarás a que los extranjeros hagan lo que tú puedes hacer y ganarse la comida en tu patio? Anímate y súmate. Asúme lo que es tuyo. De lo contrario, te lo arrebatarán de la mano. ¿Estás dispuesto a eso?